Estamos hablando de que una planta que requiere 10 millones de metros cúbicos solamente va a recibir 2.5, es decir, un cuarto de la capacidad. Definitivamente esto va a afectar las inversiones, el tamaño de la planta, la capacidad de producción. Por ello necesitamos paralelamente a negociar el contrato con YPFB, reconfigurar el proyecto y hablar con la gente del Ministerio de Minería para readecuar el contrato a las condiciones de gas reducidos con las que cuenta el país. Con 2.5 millones de metros cúbicos de gas que garantiza toda la fase metalúrgica del proyecto y también existe la propuesta alternativa para entregar GLP para la parte de producción de energía. También hay otra propuesta técnica de parte de ENDE en el sentido de que se puede utilizar el ciclo combinado para la producción de energía y que nos evite u optimice el consumo de gas. Lamentablemente hasta el presente YPFB no ha hecho nada al respecto y hemos recibido una carta en febrero de este año donde YPFB nos dice que para cumplir con los volúmenes que nosotros requieren...